El alcalde del Tambo, Carlo Curicinche, invocó al gobierno regional de Junín a corregir la demora en la instalación del nuevo puente Bailey sobre el río Mantaro, que se encuentra a la altura de las brisas de Pilcomayo. A nuestros vecinos del distrito del Tambo de la provincia de Huancayo, debemos decirle de manera contundente que tenemos la esperanza de que la región corrija la demora, ya que es de prioridad este puente para evitar el caos vehicular que a diario vive la población del Puente Labreña. A los vecinos del Tambo de la provincia de Huancayo, hablando fuerte y claro, debemos decirle de que tenemos la esperanza de que el gobierno regional corrija la demora que está teniéndose la ejecución de la instalación de un nuevo puente Bailey sobre la ribera del río Mantaro, a la altura de lo que es en el distrito de Pilcomayo, las brisas de Pilcomayo y en el Tambo, las brisas del Tambo. Asimismo, resaltó que el único puente modular que se encuentra en este sector se encuentra inutilizado, pero que los funcionarios del gobierno regional se comprometieron a reiniciar los trabajos y culminar para el 20 de agosto, pero que a la fecha no hay ninguna solución, ya que los trabajos se encuentran paralizados. Ante esta situación, la autoridad EDIL invocó al gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, para que tome las acciones de manera inmediata, a fin de habilitar y poner en funcionamiento del puente modular. El puente modular está inutilizado por una obra que estaba ejecutando el gobierno regional y que se comprometieron los funcionarios del gobierno regional a reiniciarlo y terminar para el 20 de agosto. Hoy día ya estamos fines de agosto y no hay solución, por lo que invoco al gobernador regional, Fernando Orihuela, para que tome las acciones inmediatas a fin de habilitar y poner en funcionamiento el puente modular y de esta manera explotar todo lo que es la nueva pista que se ha inaugurado de la prolongación Avenida Mariategui y toda la Avenida Malecón. Juntos haremos historia mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.